Midlin, buen médico. Mecha corta. Sí, sí, sí. Ya lo bajó varias veces. Si se enoja, se enoja y te va a ser la juguera. ¿Qué tema era? Por lo del hombre y Nacha. No le dejen estacionado el otro. No, te vayas a equivocar. Porque reíste del de Güemes y el de Abuelo. Sí. Mirá. El caso del calentón que decidió destrozar con un hacha el coche que le habían dejado estacionado en la puerta de su garaje no pasó para nada inadvertido para el tordo Darío Mindlin. De hecho, se compenetró tanto al referirse a las implicancias del asunto en lo de Montero y Lozano, que dejó de lado la compostura y se sacó sin atenuante, ¿viste? Si yo no tengo a nadie que venga y me saque el auto de la puerta de mi garaje cuando quiero salir. Sí, todas las mañanas de tu vida. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo el consultorio enfrente de un colegio. Listo. Y las mamás, encarecidamente le pido a las mamás que van al colegio todos los días a dejar el autito parado en la entrada de mi garaje. ¿Qué hago? ¿Les pego un martillazo? No puedo hacer nada. ¿Qué le cuesta? Bajar el vidrio y una sonrisa. Y 50 centavos. Entonces, en el momento en que vos la justicia la agarrás por tu propia mano y decís... Fíjate esto. Yo lo coño del auto, esta p*** tú. Yo lo coño del auto, esta p*** tú. ¿Querés que te la pongas? Yo lo coño del auto, esta p*** tú. Vení a ver acá qué es lo que dé para el futuro. Acercate que vas a ver cómo se mueven los astros. Dale, que está por salir, Sagitario. Yo lo coño del auto, esta p*** tú. Porque son mujeres, llega a ser un tipo, me agarro trompada. ¡Sangre! 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 A todo esto hay que decir que no es precisamente la primera vez que al cordial doctor virtualmente se le sobrecargan las conexiones de la CPU llevándolo a protagonizar un arrebato de furia escénica, ¿viste? Esta es la constitución que paró a ese hijo de p*** que le partió los dientes. Le pegó a su hijo, mató al abuelo y seguía suelto. El tipo mató al abuelo a los 16 y a los 18 la estaba matando esta pobre nena a golpe. No, no, doctor, cumplió una pena y le fue la carcadera. ¿Una pena de cuánto, doctor? Si mató al abuelo, el tipo estaba culpado por hacer matar al abuelo. Pero le dieron 8 años y cumplió la mitad de la pena. ¡Es una mierda, doctor! ¡Déjese de joder! ¡Déjese de joder! Pero eso es un expediente judicial. Es un anacronismo. Estoy viviendo en Inglateria. ¡Déjese de joder! ¡Hijo de p***! Yo le p*** del auto, esta p***tuda. ¿A quién vas a defender, Amalia? Arredrado. Arredrado. Ahora defiende Arredrado. ¿Cuál es tu segundo nombre? No, Tomás Guerrero. Tomás Guerrero. Concho. ¿Concho? Soconcho. ¿Eh? Pero eso no es un nombre, es un apellido. ¿Así te dicen? Tomás Soconcho. No, Tomás Roberto, Tomás Juan, Tomás... ¿Te llamó algún productor de bendita para que digas esto? No, no, no. ¿Es en serio? ¿Cuál es tu nombre de documento? Tomás Soconcho Dente. Concho. Soconcho. Concho. Soconcho. Soconcho. Concho. Soconcho. Soconcho. Tomás Soconcho Dente. Pará, flaco, no sos el juez de nadie, jugá bien a la pelota. Oye, tan pelotudo, viejo. Tenés una pierna privilegiada y un cerebro bastante... ¡Emos lo mismo! ...y consumo a lo mejor de alguna sustancia... Bueno, usted lo está juzgando ahora. Usted lo está juzgando ahora. El 99,9% de las personas están puteando por tuite, si estás a favor, te puteaste, estás en contra, no importa, que piensa como vos, cuando lo ven a Diego... ¡Una foto! ¡Una foto! No, 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 yo no lo voy a coger del auto, esta p***tuda. Se repita en su casa y usted necesita escuchar, si tiene a alguien enfermo que usted lo ama, que lo quiere, que quisiera que se salve, y nosotros desde la medicina no le podemos dar esa solución o prometérsela, porque sería incluso amoral prometerle que vamos a curar a alguien que no podemos curar. Y viene un chanta de esto, o sea, usted le dice, yo te lo voy a curar, usted piense ahora en este momento qué no daría porque esto fuera realidad. Y esto es lo que manejan estos hijos de p***a, la necesidad que usted da cualquier cosa con tal de que le devuelvan eso. Déjese, joder, hijo de p***a. Yo le voy a coger del auto, esta p***tuda. Y esto es lo que manejan estos hijos de p***a. Bueno, batájese, doña, porque a la primera de cambio, mindilindilin, levanta presión que da calambre, y por eso se le sale la cadena cada media hora. Tranquilo, tordo, relaje que todavía no llegó el calor fuerte y usted ya anda con la térmica recalentada. ¡Se vuelve, no ve! ¡No, mindilindilin! Cada uno tiene su ideología, su forma de expresión. Ahora, un doctor en medicina, o calcular que cae un tipo con un infarto, que lo atiende midilind, que acaban de dejarle el auto, que se va a dar la moto y está así. Digamos, el paciente tiene que atenderlo a midilind. ¡Es bueno! Y dice, doctor, vamos a tomarle las pulsaciones. Lo bancamos. Yo trabajé ahí. No, no, yo no. Y hablé mucho con él fuera del aire. No exagera una coma. No, 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 es que lo decimos. Yo no, él tiene que tener tolerancia con las mujeres que van a buscar a los chicos al colegio. No es fácil estacionar. Como vos, que hay que tener más en fila. Y si se estaciona... Es un ratito. Mirá, no tenemos el ratito nada más. Fui víctima de... Si se estaciona aquí, hay tabla. ¿Qué dice? Si se estaciona aquí, hay tabla. Hay tabla. Y si vas a poder poner carteles de ese tipo, ¿cómo? Dejé un auto estacionado en un garage. ¿Y? Me cortaron las cuatro ruedas, las cuatro llantas. Mirá. Las cuatro. Acá se me corta una sola. Las cuatro. Pero las cuatro es una exageración. Me salió un... ¿Y por qué estacionaron un garage? Mirá, nunca más volví a estacionar un garage. ¿Por qué estacionaron un garage?